Nuestro rey analice opciones para construcción de la nueva planta tratadora. Y quisimos platicar contigo, Natalia, porque creemos que tú conoces muy bien el entresijo, la entraña de cimas y cuál es esta situación que prevalece todavía en relación a la planta tratadora que ha costado tantísimo dinero y que a final de cuentas no da el servicio, independientemente del dinero que ha significado, no da el servicio que necesita la ciudad, que además no es una graciosa concesión de la ciudad, sino es una obligación de la ciudad el tratamiento de las aguas. Arturo González, Manuel Serrato y una servidora, te saludamos con muchísimo gusto, More, perdón, Natalia. Muy bien, buenos días a los radioescuchas, Marcela, Manuel, Arturo, buenos días. Saludos, Natalia, buenos días. ¿Qué te puedo decir? Este asunto, bueno, la planta de tratamiento de 23 años aproximadamente ya tiene funcionando. Son muchas las aristas que habría que revisar. Una cosa es la cuestión tecnológica. Otra cosa es que está brindando el servicio oportuno, porque todos sabemos que hay descarga de agua en lugares que no se deben descargar, como el hecho de la NASA, hay este robo por parte de algunas de agua que se va conduciendo para llegar a la planta de tratamiento y que no llega el problema financiero, que es lo que yo sí que podría, digo, lo técnico y lo ecológico, pues la verdad, no lo mío, pero sí lo financiero. La planta de tratamiento, el agua es muy valiosa, cuesta, cuesta y ese precio lo debemos de pagar quienes lo consumimos y ese precio cuesta en todos los momentos, desde la extracción, el consumo humano, el consumo en el sector industrial y agropecuario y el agua una vez que ya fue utilizada por los ciudadanos, que se va al drenaje y que el drenaje lo conduce a la planta, pues también tiene un valor y eso es lo que debemos de cuidar. Yo escuché la declaración del diputado Eduardo Olmos referente a que serían dos comisiones las que analizarían esta solicitud del municipio de Terrien, yo creo que debe de intervenir una tercera comisión. Es la Comisión de Salud, Medio Ambiente y Agua. ¿Por qué? Porque debemos no nada más de ver si es factible la propuesta de cómo tener recursos para construirla, sino también de la experiencia que tenemos de la actual planta que ha sido costosa, que no ha sido lo suficientemente eficiente que necesita la ciudad y sobre todo del manejo posterior de las aguas, ya sea en su proceso, te digo, de traslado, en su proceso de los tratamientos en la línea morada, una vez que ya ha sido tratada, el precio que se obtiene por ella, los contratos leoninos que se han autorizado en el transcurso del tiempo y hay que decirlo como es, todo eso es lo que se debe de vigilar. Los diputados somos corresponsables, somos representantes de la ciudadanía, de todo ese proceso, y no nada más es un proceso aislado de un consejo, de un cadildo, de toda la ciudadanía, con la experiencia que ya hemos tenido y los problemas legales que se han suscitado, pues creo que deben de ser las bases para que no se vuelva a repetir esta historia. Pero, a ver, Lu Natalia, déjame preguntarte algo. Sí, déjame preguntarte algo. ¿Realmente hasta dónde pudiera ser la injerencia de los legisladores en relación al agua, en relación a la construcción de una nueva planta tratadora, en relación a la observación de las cuentas que CIMAS arroja? Porque, bueno, la situación de CIMAS es que, no sé si ustedes recuerden, Arturo Manuel, siempre, 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 siempre ha sido precaria y siempre han estado sin recursos. Y siempre oímos exactamente las mismas historias. Cosa extraña para un monopolio. Exacto, por supuesto. Siendo un monopolio y tener esas dificultades es muy difícil. O sea, ¿ustedes qué papel juegan como legisladores, Lu Natalia? ¿Y qué papel también hicieron las anteriores legislaturas? Yo no coincido en toda la historia, CIMAS, con lo que comentas, que es referente a que siempre ha estado precario. Si tú recuerdas el problema de 1996, cuando en la administración de Ariel derrué, no me equivoco, no quiero... Cuando hubo denuncias por el manejo de... Denuncias hizo una auditoría y creo yo que en un principio, cuando el CIMAS, los organismos empresariales formaron parte del Consejo de CIMAS, fue una buena administración. Yo considero que fue la primera administración de Jorge Germán, una excelente administración de CIMAS, también de Salomón San Marcos, con el Alfredo Rojas. Creo que el problema es cuando empezamos a publicitar o tomamos este sistema que es vital, porque, como bien lo dijo Arturo, monopoliza el servicio del agua, o sea, tiene todo para poder funcionar correctamente, pero se empieza a monopolizar y esto lleva a una aceptación a la financiación. Pero, Lu Natalia... Creo que... Sí, sí coincido contigo. Hemos tratado... Las personas que hemos sido partícipes en la vida del sistema, unos de una forma y otros de otra, hemos tratado de que esto funcione y de que el servicio se preste adecuadamente. Agua sí existe, se ha demostrado que hay agua, el problema que existe es la conducción que no se cumple con los programas de rehabilitación de las redes de agua potable, o sea, que inician los procesos y no se concluyen porque cada herido, cada alcalde que llega al cargo trae una diferente acción de sus propuestas y las ejecuta de diferentes maneras. Ojalá y tuviéramos un programa obligatorio para cumplir. ¿Qué papel juega el Congreso? Pues es una ley de agua estatal que nos obliga a que se cumplan con las normas. Hay las leyes estatales de vigilancia, la auditoría superior, hay muchos organismos. Pero fíjate, tú dices que agua sí hay, ¿cierto? Sí hay agua. Tú dices que... Mira, y voy a tomar... ¿Qué pasa con el agua? Pues como todos lo sabemos, se extrae el agua, las redes de conducción ya no están en óptimas condiciones, se ha repuesto una parte importante, pero no ha pasado de la segunda de Cobián, y hay un área donde hay un desperdicio de agua por las redes de conducción. Nada más déjame citar esto que dice... Tenemos tiempo al agua, tenemos tiempo, dime. Ah, que no me escuchas. Déjame citar esto que dice el Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos, que por cierto es la nota que abre la sección La Laguna del Siglo de Torreón de Marielena Holguín, que dice lo siguiente, me preocupa que vivamos en realidades distintas en ciudades diferentes, pues mientras el alcalde asegura que hay agua, en realidad los ciudadanos de a pie no hay agua suficiente ni de la calidad necesaria. Esto lo dijo Miguel Ángel Hernández, director del Centro de Investigación de Agua y Derechos Humanos. Entonces... No, coincido con él. ¿Perdón? Con coincido con él. No hay agua de calidad, no. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del agua que tenemos aquí en la ciudad tiene un porcentaje importante de elementos pesados, de metales pesados, que no tienen la calidad suficiente. Que extraemos mucha agua, si la extraemos, si las líneas de conducción estuvieran en buenas condiciones, y el agua podría llegar a la... a las casas de habitación, a los negocios, a todos, correctamente. El 100% del agua que se extrae en el sistema a través de su esposo llega a un 60% o menos a los lugares de su consumo. ¿Por qué? Porque las redes de distribución, o sea, las tuberías, no están en las condiciones óptimas. Este es un primer punto. O sea, no contradigo a la sociedad civil organizada que cabe, que es técnicamente conocedora. Sí. Lo que pasa es que necesitamos recursos para... Necesitamos recursos y los recursos pueden provenir de encima, como bien dijo Arturo, siendo un monopolio para poder hacer una renovación de esa conducción. Y necesitamos una correcta vigilancia del agua, porque existe mucho robo. Una vez que llega a las residencias, a las casas, a los comercios, sigue existiendo robo de agua. Hay muchos puntos en el transcurso desde que se extrae el agua hasta que llega a la planta de tratamiento y todavía esa agua, ¿a dónde va? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y a quién se le vende? ¿Quién es la provecha? ¿Quién es la negocia? ¿Quién es la negocia? todo es un sistema que ha sido pues maltratado, mal llevado a cabo y que ha habido y que se ha señalado, se ha señalado por los consejeros del sistema, se ha señalado por los serviles de los cabindos y todos somos copartícipes porque al final de cuentas el Congreso, a través de sus órganos de vigilancia, como es la Vitería Superior, en materia de obra étnica porque la Auditoría Superior no es nada más revisar cosas que sentadas, tiene toda una infraestructura de revisión de cómo se llevan a cabo las obras y están bien hechas y cumplen con los requisitos, o sea, todos estos procesos están, tienen un órgano muy importante en la Auditoría para llevar a cabo la revisión. Entonces, coincido contigo y coincido con las declaraciones de las personas que se hablan en la materia. Sí. Luz Natalia, el tiempo se nos va bien rápido, así es que aquí hay muchas preguntas relacionadas específicamente con la planta tratadora, ojalá que podamos abreviar. Sí, mira, la situación actual de la planta, en particular el adeudo con Ecoagua, ¿cómo va? Sigue el ejercicio como se dejó la administración del licenciado Jorge Germenio y eso es prácticamente como lo dejó Javier Herrera en la administración de Riquel, todavía sigue sin resolver. Algunos juicios se perdieron, algunos juicios todavía están en litigio, es lo que conoce. Lo que ha costado todo este litigio, ¿se suma al costo financiero del tratamiento del agua? Definitivamente porque tiene el sistema de cumplir y eso necesita capacidad económica para cumplir con todos los programas de infraestructura. Ahora, ¿se va a solicitar un crédito, cierto? Para poder hacer... Es la propuesta, es la propuesta, lo que no conocemos todavía en comisiones, ¿cuál es la propuesta? Porque también ha habido... Hay programas a nivel federal que pueden apoyar la obtención de ese crédito y cuáles serían las condiciones, es lo que se debe de analizar en comisiones y solicitar que aporten toda la información el sistema al Congreso. ¿Tú sabes el estado que guardan los estados financieros? Sí, por supuesto está la cuenta pública que se presentó al 30 de abril, la situación del sistema sigue siendo ineficiente. O sea, ¿se aplica el adjetivo precario? No, 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 fíjate que yo, a lo mejor porque estoy muy de números, el sistema no está en quiebra, el sistema tiene forma de hacer una recuperación de los costos a través de un verdadero, que simplemente un verdadero costo del agua tratada, porque el agua tratada tiene un costo ridículo, no se ha podido adecuar en base a unos convenios que son antiguos, que no han sido actualizados correctamente sobre su costa. ¿Pero el sistema sí tiene capacidad de pago? Sí, tiene capacidad de pago, efectivamente. ¿No está en buro de crédito? No. Ahora, no es insolvente, no, no es. Ajá, ahora, las comisiones del Congreso, ¿cuáles serían los puntos que ustedes tendrían que revisar como para darle adelante a este proyecto? Las planteadas por el diputado Olmos fueron la de finanzas y la de gobernación. Yo creo que debe intervenir la de salud a medio ambiente y agua. ¿Por qué? Porque no nada más se debe de ver el aspecto financiero, sino el impacto que va a tener esta planta y que se dé a conocer y que sea público, ¿verdad? porque la experiencia que tenemos de la actual planta no fue buena. ¿El crédito lo solicitaría el municipio o Cimas? El sistema, pero tiene que pasar por el Cadildo porque al final de cuentas es responsable solidario. Ajá. Y se tienen que dar en garantía, obviamente, las participaciones federales es lo único que tienen garantía para otorgar. Aparte del litigio que hay con Ecoagua, ¿hay otro tipo de situaciones legales que tiene que resolver el sistema que ustedes conozcan? No. Sobre este tema no. Desconozco yo algún otro sistema. Hasta lo que conozco, la administración anterior en el sistema se logró una mejoría en el precio del agua con las personas que tienen los contratos muy antiguos y que se deben de revisar. No sé si esta administración tenga algún proceso de revisión en el costo del agua porque ellos solicitaron un incremento en la ley de ingresos. Desconozco si las personas que la compran hayan interpuesto algún medio de censa por el incremento que se dio. Entonces, ¿tú afirmas que el sistema sí tiene capacidad de pago? Sí, y puede. Claro que sí. Hay que ser eficientes. Y, bueno, ¿qué sigue en la historia? ¿Cuál es el protocolo, el procedimiento que tiene que haber para que además se cumpla? Y eso es algo que no podemos dejar de señalar. Que el tratamiento y la disposición de las aguas residuales es un ordenamiento constitucional. Sí, y está señalado en uno de los artículos. Es una obligación para los municipios, para las empresas. Existen plantas de tratamiento en Colón, existen plantas de tratamiento en empresas y el destino del agua también está regulado por la ley de aguas. Entonces, es una obligación que tenemos que cumplir. No es una decisión discrecional de ninguna autoridad. en este sentido es vigilar que ese proceso se haga correctamente. No considero que esos dictámenes no deben ser dictámenes de rodillas. O sea, que los lleguen y levanten la mano todos porque ya dieron instrucción. no deben de analizarse con responsabilidad. ¿Tienes idea de cuánto va a ascender el monto de pago a Ecoagua? No. No. Eso es lo que necesitamos ver. Pero sí un montón de dinero. La información que se aporte venga a las corridas financieras está bien hecha. Eso es lo que me gustaría revisar. La parte que ya sí puedo revisar porque si no estaríamos dejando un verdadero problema que a lo mejor se puede llevar a la quiebra al sistema. O sea, una planta de tratamiento o un crédito adicional al cima si pudiera llevar al sistema a una quiebra. Pues bueno, al tiempo entonces. Además, para conocer exactamente por qué se invirtió tanto en este litigio. ¿Qué se hizo mal y qué se hizo bien? Digo, simplemente para revisarlo. No creo que se puedan fincar responsabilidades, porque la responsabilidad no nada más es por corrupción, sino por ineficiencia. Definitivamente. Confío. Es que en muchas formas de corrupción ocupar un cargo para el que no está capacitado es la más evidente corrupción que puede haber. Claro, exactamente. Bien, don Natalia, pues estaremos dándole seguimiento al tema. Sí, yo pienso que este proceso se va a llevar un buen tiempo y lo hacemos como debe ser con profesionalismo y con ética. Espero que así sea, a lo que le voy a apostar formo parte de la Comisión de Finanzas, de Hacienda y de Gobernación. No estoy en la de Salud y Agua, no estoy en la de Auditoría, pero al final de cuentas me informo o asisto a las comisiones cuando tengo un interés particular y este para mí es un interés particular. Muy bien, pues muchísimas gracias don Natalia por siempre estar atenta y siempre, siempre tomarnos la llamada para tratar de entender las situaciones que nos significan mucho a todos. Gracias. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego, Natalia. Luz Natalia Vigilorona, diputada local de Coahuila, estuvo acá. Es que, bueno,